En este tutorial os vamos a enseñar a hacer estos calcetines para nuestras clases de yoga o pilates. Los materiales que vamos a necesitar, yo para estos en concreto he utilizado una lana que va degradando el color. Pero para lo que vamos a hacer en nuestro tutorial, he utilizado una lana lisa de un solo color y luego los bordes los vamos a hacer con la lana que utilizamos para los otros calcetines, pero podemos hacerlo entero liso. Vale, yo he utilizado una lana no muy gruesa y una aguja de 4 milímetros. No he utilizado una lana muy gruesa porque luego en nuestras clases de yoga o pilates, si el calcetín es muy gordo nos va a resultar incómodo y nos va a sudar mucho el pie. Por eso utilizamos una lana no muy gruesa, pero bueno, depende un poco de lo que vamos a hacer. Gracias. Gracias. Muy bien, yo he realizado... tenemos que hacer números de cadenetas siempre impares, que antes se me olvidó deciroslo. Bueno, yo he realizado 39 cadenetas, pero siempre eso dependerá del grosor de la lana y de la aguja que utilicemos y del grosor de nuestra pierna. Lo tenemos que medir imaginando que este es nuestro tobillo. Mediremos el contorno de esta manera, hasta el largo que queramos nuestro calcetín de yoga y dejaremos un poquito holgado para que luego nos quepa para introducir nuestro pie. Muy bien, pues como os decía, yo he hecho 39. Vamos a buscar el extremo. Muy bien, ya tenemos la boca de nuestro calcetín realizada. Vamos a subir un punto de altura y vamos a realizar el número de cadenetas en puntos bajos que hayamos hecho. En mi caso, 39 puntos bajos. Comenzamos introduciendo la aguja, primer punto bajo y seguimos realizando puntos bajos. Ya he bordeado toda la boca del calcetín haciendo puntos bajos. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que realizamos de la vuelta anterior. Muy bien, vamos a comenzar nuestra segunda vuelta realizando un punto de altura. Y muy atentos, vamos a realizar... Y vamos a sacarlo los tres a la vez. Muy bien, ya tendríamos realizado nuestro primer punto. Hacemos una cadenita y volvemos a repetirlo. Vamos a introducir la aguja en el mismo punto donde hemos terminado y dejamos ahí. No terminamos el punto, saltamos un punto y en el siguiente volvemos a introducir. Sacamos tres aritos y los sacamos los tres a la vez. Vuelvo. Vuelvo. Muy bien, ya hemos llegado al final y vemos que nos queda solamente un punto aquí suelto, que nos queda libre. Vale, como este tejido lo vamos a realizar en espiral, vamos a realizar este punto de la siguiente manera. Y será la única vez que lo tengamos que realizar así. Luego seguiremos trabajando siempre en espiral, sin estar pendiente del final de la vuelta. Esta será la única vez. Bueno. Y vamos a seguir de la misma manera. Introducimos la aguja, saltamos un punto, vamos al siguiente y sacamos el punto. Y sacamos, vuelvo a realizar otro. Metemos, dejo el punto piña en el centro y vuelvo al otro huequito y sacamos los tres juntos. Y así vamos a seguir tantas vueltas. Nos hagan falta. Gracias. 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 Acabamos los tres a la vez. Un punto. Introducimos, saltamos un punto de la cadeneta. pasamos al siguiente, cerramos los tres, un punto, introducimos en el mismo huequito saltamos un punto, vamos al siguiente y así durante toda la cadeneta muy bien, ya hemos llegado al final de la cadeneta hemos hecho nuestro punto de altura y saltando un punto introducimos siempre y saltando un punto volvemos de nuevo en esta posición esta sería la altura hasta el tobillo de nuestro calcetín aquí iría el talón y ahora vamos a realizar esta parte de aquí y vamos a hacer tantas vueltas como nos hagan falta hasta llegar un poquito antes de los dedos de los pies gracias ya tendríamos nuestro calcetín casi terminado solamente nos falta rematarle un poquito rematar los bordes muy bien en el borde que va hacia los deditos del pie en cualquier punto podemos hacerlo cogiendo otro color o del mismo y voy a coger este para el borde bien, enlazamos sacamos un punto y vamos a hacer un punto bajo en cada punto o sea hemos empezado en el huequito y en el punto piña también haremos un punto bajo para que se me quede un borde homogéneo me costará un poquito ahí muy bien entonces haremos un punto nada y no hasta Muy bien, vamos a la parte del talón y vamos a hacer lo mismo Enganchamos la aguja en cualquier punto Hacemos un punto de altura Y vamos a ir haciendo un punto bajo en todos los puntos de la vuelta anterior También cogiendo la espiga y después el agujerito Hacemos un punto bajo en todos los puntos de la vuelta anterior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un me gusta y suscribiros a mi canal Hasta el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!